Buenos días 10 y 40 de esta mañana de lunes 20 de febrero, lo hemos dicho a primerita hora de la mañana que vamos a tener una gran visita hoy aquí a nuestra radio, a Radio Buñón Televisión, a nuestras instalaciones donde pueden visitar la tele y la radio y sobre todo también participar en directo, conocer muy de cerca como es la radio en directo, en riguroso directo. Ya sabéis que este programa está dedicado a eso, a todo el mundo, todas las asociaciones, partidos, colegios, fundaciones, instituciones, todo el mundo que quiera puede venir aquí y pasar un ratito agradable con nosotros. En esta ocasión tenemos a la residencia de la tercera edad de Buñón, ¡ay, qué ganas tenía de verlos! Porque ya bastantes años que no venían, fue justo antes de la pandemia cuando ya dejaron de venir y bueno, pues la verdad es que se agradece un montón. Les vamos a dar la bienvenida y os acompaño hasta que estéis con nosotros, hasta un poquito antes de las 11 estaremos con ellos. Ellos son Angeline Sánchez, Raquel Valles, que es la animadora, hola, buenos días Raquel. Buenos días. Fina Guzmán, buenos días. Hola, muy buenos días. Vicente Esteve y Toni Galarza, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, bueno, pues oye, un placer tenerlos aquí y bueno, pues van a saludarnos también. En principio vamos a hablar con Raquel Valles, la animadora, y luego también con Fina y con Toni, que quieren hablar con nosotros un ratito y que los conozcáis más. Así que cuéntanos, Raquel, a ver, el motivo de la visita aquí y actividades futuras que tengáis también en la residencia. Vale, pues el motivo de venir principalmente era porque el pasado día 13 fue el día de la radio, entonces queríamos montar una actividad así un poco diferente y salir de la rutina. Qué bien. Y pensamos en hacer una visita, ya que hacía mucho tiempo que no veníamos y estamos empezando a salir y un poquillo más y demás. Entonces, pues dijimos, va, nos animamos y vamos allá. Qué bien, estupendo. Me estabas diciendo fuera de micrófono que a partir de diciembre habéis empezado a salir. Sí. Visita estáis Belénes y tal, las restricciones se han aflojado un poquito, no aún al 100%. No, pero... Y bueno, pues al menos, por lo menos, ya salís. ¿A dónde habéis ido? Pues participamos en el concurso que hicieron de fotografía del barrio San Rafael, entonces salimos a ver la exposición y ver nuestras fotos y un poco las que habían presentado. Qué bien. Y luego también hemos bajado a ver el Belén del Pueblo, ahora en Navidad, ya que hacía dos años que no podíamos salir a verlo, así que lo pudieran ver y la verdad es que nos encantó. Claro que sí. Visitar los Belénes es lo más bonito en Navidad. Sí, sí. Es una de las actividades para todas las edades, ¿eh? Sí. Pequeños, mayores, es una cita a la que no podemos dejar de ir. Exacto. Y bueno, pues la siguiente visita era esta, ¿no? Sí, esta era la siguiente, sí. Qué bien, estupendo. Bueno, ¿os está gustando? Sí. Está muy chulo, ¿eh? La radio y la tele, ¿no? Qué bien. Bueno, pues Fina, cuéntanos quién eres y alguna cosita. Venga, ¿a quién saludas? Acércate al micro, por fin. Venga, pues me llamo Fina Guzmán. Sí. ¿Eres de...? Soy de Godelleta. Hombre, que lo estás, venga, decir. Dí que sí, un saludo a todos. Un saludo a todos mis paisanos de Godelleta. Qué bien. Y a los de Buñol también, si no es cuando vaya, veremos. También quiero saludar a toda la residencia, en especial a las auxiliares, que dicen que son muy buenas y están muy buenas de todos, de dices de todos. Y a la dirección y a una enfermera en particular, que se llama Marta, porque ella me tiene sobornada, que si no la nombro, pues ya habrá algo. Y ya, claro, hay que decirlo todo, lo siento. Claro, sí. Pero que ya sabe ella que somos muy amigas. Y esto es broma. Saludos a su niño también, Luca, y que se mejore. Qué bien. Continuamos. Muy bien, Fina. Oye, pues muy bien. Ahora va a hablarnos Toni Galarza. Toni, acércate al micro. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes que saludar a alguien? O contarnos algo de la residencia. ¿Estás bien? Bien. A ver, estamos muy bien cuidados. Sí. Y podemos salir a la calle cuando queramos. Oye, qué bien. Lo habréis notado con esto del COVID, ¿no? Ahora que ya podéis salir. La comida un poco mala, ¿eh? Ay, sí. Bueno, pues mira, desde aquí. Desde aquí ya se dice. Que se pongan las pilas en eso. Pues no. ¿Y qué tal? Bien. ¿Estáis llevando bien ahora que ya no tenéis restricciones tantas? Ya podéis salir un poquito. Y las actividades también están bien. Qué bien. Muy bien. Ay, que no me acerco. Oye, ¿hacéis vosotros San Valentín también alguna cosa de esas? Sí, sí. Digo, me suena que hacéis algo también. El viernes pasado hicimos también carnaval. Oye, qué bien. ¿Y se disfrazaron? Sí, nos disfrazamos de hawaianos. Hicimos un baile. Ostras, Fina, ¿tú también? No, no acudí al baile porque tenía otras cosas que hacer. ¿Pero te disfrazaste o no? Exacto. No, estuvimos haciendo los trajes. Ay, qué bien. También tengo que decir que esta semana pasada, no la otra, hemos empezado a hacer una revista que saldrá cada dos meses y es una idea que ha sido de aquí, de Raquel. Qué bien. Y tiene cada página, pues, de cocina, de humor, de plantas. O sea, son artículos que hacéis cada uno. De cocineos, sí, cada uno de los artículos. ¿Y esa revista la van a vender por ahí o qué? No la vendemos. No. ¿Se puede ir a la residencia y cogerla? Se puede ir y está online también. Alá, y va a estar online. Estamos abiertos por allí a todo lo que venga. Qué bien. ¿Tú vas a participar, Toni, también en la revista? Sí. ¿Qué vas a escribir? He participado en la sección de jardinería. ¿Ah, que tú eras jardinero? No. Ah, no. ¿Pero te gusta? Pero me gustan mucho las plantas. Ay, qué bien. Qué bien. Muy bien. Oye, pues entonces tenéis sección de todo. ¿Tú en qué participas? ¿En cocina o en qué? En la presentación de la revista. ¿Pero qué vas a escribir a partir de ahora? Pues a partir de ahora, pues... ¿O donde te manden? Un poco de cada. ¿Sí? Sí. Ella hace el cierre de la revista. De todo un poco. Oye, qué bien. Mira, yo me encargué de la sección de cierre de un periódico hace muchos años. Yo la cierro primero, miro a ver si está todo bien. Digo, corto y cierro. Ostras. Sí, la parte de humor también la hace y ya. No, ya te veo, ya te veo. Que tú eres mucho de chistes. ¿Te gusta contar chistes y historias? Sí, sí. Venga, pues cuéntanos una. Venga, a ver algún chiste que te... Espera que me lo piense primero. Vale. Entrevista mientras ha... ¿Entrevista Raquel? Otoni, ¿tú ya no querías contarnos nada más de lo que hacéis en la residencia, de tu vida, de tu día a día? Hombre, vemos mucho la televisión. Sí. ¿Qué te gusta de la televisión? Pues a ver el programa este de las mañanas, el Arruseros. Ah, muy bien, de la sexta. Muy bien. Alfonso Arrus. Por las tardes ya no me gusta tanto porque es de cotilleo. ¿Y no te gusta el cotilleo? Y no. Pues mira, lo mejor por las tardes es Cucharra de Buñol, que tenemos programas para todos de mucha música variada, ¿eh? O sea, que ahora se lo dices a Raquel y que os lo ponga allí. Nos lo pondremos. Claro. Venga, contaré uno cortito. Va, venga, que lo estará deseando, va. Cortito porque inocente, que también es para niños y todo, es muy cortito. Qué bien. Era un padre y un hijo que eran muy pobres, muy pobres. Y el padre le dice al hijo, hijo, coge el botijo. Y el hijo le contesta, ¿qué nos mudamos de casa, padre? Ay, coge el botijo. ¿No lo habéis pillado o qué? No. Oye, bien. A mí me cuestan los chistes, también te lo tengo que decir. ¿Lo habéis pillado o qué? A mí me cuestan. Por la general me cuestan. ¿Y alguna historia, algo? ¿Historia de qué? No sé, de risa. O algún cuento rápido. Como te veo así, con muchas ganas de hablar. Pero muy largos, los que me sé son largos. Sí. Pero, en fin. Pues, oye, si queréis que participe en la revista, me avisáis, ¿eh? A mí bien. Si os hacen falta hojas, que yo las relleno rápidamente. Pues, muy bien. Claro. Oye, ¿y esto lo pondréis en la revista? Sí. ¿Estas fotos? Claro, que también lo vamos a poner todos. ¿Te ha gustado la visita final? Sí, me ha encantado, sobre todo, el panorama que se ve. Ay, la terraza, ¿eh? Desde la terraza que se ve. Me parece que he visto a una vecina de mi pueblo tendiendo ropa y todo. ¿Ves? Fíjate. Hasta godelleta, ¿no? Se ve alborache, ya toda, de todo, ¿eh? Sí, de todo. Está muy bonito. Pero San Rafael no se ve. El barrio San Rafael no se ve. Lo tenemos de culo. Eso sí que es verdad. Que tú eres de allí, Toni. Sí, sí. ¿Tú eres del barrio San Rafael? Del barrio San Rafael. He vivido en varios sitios, pero en Ibiza, por ejemplo, estuve seis años. Bueno, pues, ¿no te buscaste mal sitio para vivir? Yo viví en Cheste también, una temporada. Qué bien, buen pueblo. Y luego en Chiva. Muy bien. Tengo una casa en Chiva también. Oye, te has recorrido toda la comarca. ¿Y con qué te quedas? ¿Con qué sitio te quedas? Bonito que hayas vivido. Hombre, me gusta más este. Sí. ¿Te gusta Buñol más? Buñol más. Sí. Porque ahí tengo mi casa en San Rafael. Claro, si también tienes otra casa en San Rafael. Te doy de comer a los gatitos. Y la mantienes un poco limpia, se adica, ¿no? Y luego te vuelves a la residencia, ¿no? Sí. Muy bien. Me lo tienes al lado, el barrio. Creo que son unas casas muy grandes. Sí, la verdad que sí. Demasi grandes. Para una persona sola. Sí. Es para familias, sí que es verdad. Para uno se hace pesado, es muy grande. Pero es un barrio muy bueno, ¿no? Es un barrio muy lindo. Es mucho de vecinos y de amistad, ¿no? Nos llevamos bien. Qué bien. Bueno, intentamos llevarnos bien. Bueno, eso es lo importante, intentarlo, ¿eh? Muy bien, chicos. Pues, oye, encantada de que hayáis venido a visitarnos. Ya sabéis que aquí estamos. Tenemos aquí al compañero Vicente. No sé, ¿puedes decir algo del año pasado de eso, de lo tuyo? El año pasado, sí. Bueno, sí, el año pasado. ¿Qué hiciste el año pasado? Que pinté a las fallas. Sí. Ah, la pintó él. Nos ayudó a pintarla, sí. Pintó a las fallas. Pero que tú eres pintor, ¿te gusta pintar? Sí, me gusta pintar. Una, qué chulita. Eso, cuéntanos este año que hacéis en fallas. Pues, pues, estamos preparando ya la falla, o sea, el monumento, que este año va de un viaje por el mundo. Ah, qué chulo. Y luego, pues, solemos hacer la ofrenda, presentamos a las falleras de allí de la Resi. ¿Y qué participan? ¿Todos ellos pintándola? Sí. Bueno, la mayoría, quien quiere, viene y participa, ayuda a pintar. ¿Y quién es la fallera mayor este año? No lo hemos pensado aún. La tenemos ahí. ¿A ti te gustaría? El año pasado fui yo la tomatera mayor. La tomatera, que es como si fuera la reina de la fiesta. Esa es la mayor festera, ¿no? Sí. Por eso estaba yo ahí en la foto. Sí, sí. Pues te falta hacer fallera mayor, pues. Sí. También, sí. Y nací la víspera de San José. Igual le toca este año. Igual te toca. Sí. Es verdad, naciste, claro, claro, claro. Mi falla es la calle del río. Ay, qué bonita falla. Tenía que ser de la venta, pero me bajé una vez a la playa con ellos y me pillaron. Y enseguida te captaron. ¿Y continúas ahí en la falla de la calle del río? ¿Vas a visitarla? No, porque es que me pillan muy lejos ahora. ¿Pero pretendéis ir de visita? Pero he colaborado mucho. Solemos salir a ver las de la venta, porque es que al pueblo es más complicado. Claro, bajar y todo se hace más pesado. Pero las de la venta sí que salimos a verlas. Y luego está también la ofrenda. También los puedes sacar, a verlos un poquito la ofrenda. El año pasado hizo muy mal tiempo. Sí, por eso. Suele hacer mal tiempo. Qué vaina. Pero por la mañana a ver el pasacalle y ver la falla sí que saldremos. Qué bien. Si tú hablas. Un momento que se me ha olvidado. Venga, cuéntanos. Un saludo muy especial a la cocina, al amigo Andreu, porque si no, luego no me podrá de comer. Eso es verdad. Y eso, y claro, pues, me había acordado, digo, pobrecito. Y a Sandro, que estará en el gimnasio, esperándonos que vayamos. A mover un poco el esqueleto. Preparando la gimnasia. Y Marta, que se duerma ya, que ha estado esta noche de guardia de nuestra enfermera super. Oye, qué bien, enfermera super. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, la verdad es que un placer que vengáis aquí. Podéis venir todas las veces que queráis. Unas cuantas veces al año, le dices a la Animada Araña, que vamos a visitar a la Pilara Radio. Y os venís, ¿vale? Pues, muchas gracias. Claro que sí, y así salís un ratito. Bueno, y cuando tengáis la revista también, ¿eh? Sí, os la mandaremos. Claro. Qué bien. Bueno, chicos, pues, un placer. Así que, nada, pues, gracias y nos vemos. A vosotros. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.